Con Reuters, Ford se encuentra en un proceso masivo de revisión de sus operaciones en el mundo. La agencia de noticias señaló que el nuevo CEO de la firma, Jim Hackett, está analizando todos los negocios. Por ejemplo, la India, si se quedan o se van, de ese que es el tercer mercado automotriz más importante del planeta, pues son 1.200 millones de indios. Además, también está, por ejemplo, considerando trasladar la producción del Mondeo, que es un sedán mediano de Europa y concentrarla toda en México, recordando que recientemente transfirió la producción del Focus de la planta Hermosillo, aquí en nuestro país, a China y prácticamente con eso acabó la historia de la cancelación de la planta de San Luis Potosí, que inicialmente iba a producir Focus. Bob Shanks, el director financiero de Ford, le dijo a Reuters en una entrevista que todo se encuentra en la mesa de discusión, incluyendo el desarrollo, por ejemplo, de flotas de vehículos autónomos para el año 2021, que era uno de los objetivos de Mark Fields, el antecesor del nuevo presidente y director general de esta compañía.